El Ministerio de Obras Públicas dio por concluidas las obras de pavimentación de los 44 kilómetros de carretera vial de la Ruta de las Flores. Este tramo conecta a la población de los municipios de Sosonate y Salcon, Aguizalco, Huayúa, Salcoatitán, Apaneca, Ataco y Aguachapán. El titular de la cartera de Estado, Romeo Rodríguez, explicó que el Ministerio de Obras Públicas invirtió 8.7 millones de dólares provenientes del fovial. Directamente, la obra beneficiará a los 18 mil vehículos que en promedio circulan por la zona diariamente. Además, potenciará el turismo, agregó el ministro Rodríguez. La Ruta de las Flores de los centros turísticos más visitados por la población en vacaciones de Semana Santa, agosto y diciembre. Hay una afluencia de 109 mil turistas en promedio, de acuerdo con las cifras oficiales. También las 187 empresas de turismo, 129 restaurantes y 45 alojamientos que comprenden el tramo de la ruta resultarían beneficiados.